Hola chicos y chicas de Youtube, como están, espero y muy bien, hoy les vengo con las noticias más nuevas que han salido sobre el juego Finding Shad Freddy's. En primer noticia tenemos un nuevo libro para este 2019 y es la novela gráfica del primer libro Los Ojos de Plata, esta es la descripción del libro. No te pierdas la primera novela gráfica de Finding Shad Freddy's, una adaptación de la novela más vendida del New York Times, de Silve Beyes, ilustrada por la artista de juegos favorita de los fanáticos Claudia Schroeder. Diez años después de los horribles asesinatos en la pizza de Freddy Fazbear que destrozaron su ciudad, Charlie, cuyo padre era el dueño del restaurante, y sus amigas de la infancia se reunieron en el aniversario de la tragedia y se encontraron en la antigua pizzería que había sido cerrada. Y abandonado durante años. Después de que descubren una forma de entrar, se dan cuenta de que las cosas no son como solían ser. Las cuatro mascotas animatrónicas de tamaño adulto que una vez entretuvieron a los clientes han cambiado. Ahora tienen un secreto oscuro, y una agenda asesina. Completa con información nueva y tensa, aterradoras ilustraciones, los fanáticos no querrán perderse esta adaptación de novela gráfica de Scott Cawthon, Kira Bred Weasley y Claudia Schroeder, cuya impresionante obra de arte ha sido presentada en los juegos. Si esperas este libro te digo que llegará el día 26 de diciembre para Estados Unidos, para México y Latinoamérica hasta el 2021. Además también se estaría confirmando un libro de nombre para ese mismo día de nombre Intorepit, Fight Nings at Freddy's. Fazbear Frigs 1, el cual nos cuenta tres historias canon a la saga de videojuegos esta es la descripción del libro. Los fanáticos de Fight Nings at Freddy's no querrán perderse esta recopilación de tres cuentos de novelas que mantendrán al jugador más valiente en la noche. ¿Qué es lo que más deseas? Es una pregunta a la que Oswald, Sarah y Millie creen que saben la respuesta. Oswald desea que su verano no fuera tan aburrido, Sarah desea ser hermosa y Millie desea poder desaparecer de la faz de la Tierra. Pero en el retorcido mundo de Fight Nings at Freddy's, los deseos más profundos de sus corazones tienen un costo inesperado. En este volumen, el maestro de terror Scott Cawthon relata tres siniestros historias de novelas de diferentes rincones del canon de su serie. Cada historia viene completa con ilustraciones que acompañan a la artista de juegos favorita de los fanáticos, la Difisti, quien le da vida al horror de una manera sorprendente. Los lectores se guardan. Esta colección de cuentos terroríficos es suficiente para desestabilizar incluso a las cinco noches más endurecidas en los fanáticos de Freddy. Entre otras noticias tenemos que Scott Cawthon está buscando una voz para su personaje principal Freddy Fazbear, estas son las características que él busca. Descripción del trabajo. Este trabajo es para el personaje principal de las cinco noches en la serie de Freddy, Freddy Fazbear. He intentado varias veces antes encontrar la voz adecuada para él, pero no siento que la haya encontrado todavía, así que estoy aquí para intentarlo una vez más. Freddy es el vocalista principal de su banda de animales animatrónicos, y debe tener una voz profunda y dominante, a la vez que mantiene un tono amigable y acogedor. A pesar de que Freddy es un oso de dibujos animados, su voz no debe ser demasiado tonta o tonta. Para el producto terminado, me gustaría que esta voz tuviera un filtro robótico de algún tipo, incluso si fuera uno sutil. Así que siéntase libre de probar algunos filtros digitalizados para agregar un pequeño efecto adicional. Pero muchos deberán decir para qué está buscando una voz para Freddy, será para un nuevo juego, pues no es así, es para el juego de realidad virtual, así el mismo lo confirma en Reddit. Sí, este era yo, y esta es una lista oficial. Estaba realmente entusiasmado ante la perspectiva de una actuación en el escenario completo para el juego de realidad virtual, y, nosotros y este el Google, habíamos trabajado juntos para lograrlo. Desafortunadamente, cuando todo se juntó, no se sentía bien. La música no estaba bien y las voces no estaban bien. Estaba listo para simplemente cerrar las cortinas y sacar el rendimiento del escenario, pero este el Google quería volver a intentarlo, así que también estoy haciendo mi parte para encontrar las voces adecuadas para estos personajes, especialmente Freddy. Sin embargo, es la hora 11, por lo que es posible que esto no ocurra para el lanzamiento, aunque aún puede agregarse más adelante. Esto es algo que no me siento cómodo de agregar a menos que sea 100% perfecto. ¿Qué les han parecido estas grandes noticias? Déjenme saber cuál de ellas les gustó más aquí abajo. En mi opinión yo espero más el libro de las tres historias, ya que como serán canon de la historia del juego se me hace muy interesante eso, pero déjame saber tu opinión aquí abajo. Les recuerdo que me pueden donar en Paypal, así que si gustas apoyarme, dejo el link para que nos dones lo que tu corazón guste apoyarnos. Muchas gracias por ver el vídeo, si fue de tu agrado, regálame un like, comparte este vídeo en tus redes sociales, suscríbete si aún no lo has hecho y se parte del Team Kingly, y si ya estás suscrito activa las notificaciones para que seas el primero en ver mis vídeos, nos vemos en un próximo vídeo, cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!